¿Cande? ¿Conmigo sí? Sí, obvio. ¿Podrían conviven bien? Sí, sí. ¿Con papá? Sí, rápido. Sí, conviven bien. ¿Con el tirri? Pa familiar. Con el tirri, de una. De una. ¿Con Guillermina? Paz. Se veía venir. Algo estaba por explotar en LAM. En la emisión de anoche, Cande Tinelli, nuestra nueva angelita invitada, habló por primera vez y con honestidad brutal sobre la relación que durante casi una década tuvieron su papá, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Antes, cuando hablábamos de los realities Cande, te hice el chiste de los familiares, no sé qué, y te pregunté por Guille, me dijiste paso. ¿No tenían buena relación? No, nunca conecté mucho con esa yo. ¿En qué no conectaban? ¿En qué no...? No, somos diferentes, yo qué sé, no sé. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. O sea, si no ves bien a tus padres o a un familiar. Pero estuvieron mucho tiempo enamorados. Bueno, después se separaron, Cris y todo lo que sabemos, pero... Sí, 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 obvio que sí. Pero ustedes iban a las presentaciones de los zapatos de ellas, ¿no? ¿Las vi alguna vez? Una, dos veces con toda la furia. Coincidimos con toda la furia. Sí, igual para apoyar a mi viejo, más que a ella. La respeto igual, está todo bien, su vida. Pero yo nunca, no tuve mucha piel con ella. Como algo, no sé. ¿De piel? Sí. ¿Y ella con vos o con ustedes? No, no sé. Conmigo, más o menos. Con mi hermana se llevaba mejor. ¿Sentís que le hizo mal a tu papá? Porque recién dijiste, no me llevo bien con la gente que... Yo creo que un poco sí. Mi viejo siempre es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Por ella, pero no le echo la culpa a ella, ¿no? No, él es grande y también es un horario. Es un horario. Obviamente, es un horario. Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, que no le gustaba... ¿Se metía en el programa? Creo que sí. Yo creo que de hecho fue jurado para ir medio controlando. Te amo. Ah, controlando. Te amo. Controlando, que Marcelo no se vaya con ninguna. Y ella era muy... Tenía desconfiada de todas. Y tu viejo graba, además. Mi viejo graba, sí. Pero para que mi viejo... No sé, yo creo que en el programa ya se lo dije. No estás gracioso, o sea, como que perdiste la chispa. ¿Sentís que ella lo... No digo opacaba, pero como que lo anulaba en ciertos temas sentada ahí, en el jurado? Sí, obvio. Porque ese último año le llamaba la atención a todos cómo se toreaban... Claro, sí, totalmente. ...de aire, que era parte del juego también, pero parte de verdad, como en todos los chistes, ¿no? No te ofendía, o sea, no te generaba... No, me parecía medio... Lo de la astrología, eso me parece medio aburrido, ¿no? Sí. ¿Te da en bole la astrología? Sí, era como un momento que le dan a ella para que hable. Yo creo que somos... Estamos criados de distintas maneras. Es eso, son otros valores, no sé. Somos muy educados, nosotros agradecidos y... Capaz no veía lo mismo del otro lado. Los dichos de Cande Tinelli cayeron como una bomba que explotó de lleno en el clan Tinelli y que forzó a algunos de sus integrantes a fijar posición. La primera fue la propia aludida por estos dichos, o sea, Guillermina. La modelo y empresaria posteó esto minutos después de nuestro programa de anoche. Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce, recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto. Pero Guillermina no fue la única. También se refirió al tema Dante, uno de los hijos que tuvo Valdés con Sebastián Ortega. No suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo. Lucía Valdés es la hermana menor de Guillermina y también subió un contundente y brevísimo mensaje en sus redes. No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti. Los otros dos protagonistas de la polémica, Marcelo y Candelaria, se mostraron activos en redes, pero ajenos a la polémica que había explotado en LAM. Estos fueron los últimos posteos de Marcelo Tinelli a su cuenta personal. Acá estamos esperando a Candelaria Tinelli junto a Jesús. La estamos viendo en la tele en El Ejército de LAM con Ángel de Brito. Buongiorno. Lolo ya va al cole y empieza enloquecido con su álbum de figuritas de la Champions. Y este mate y esta imagen me acompañan todas las mañanas. Imposible olvidar lo de Qatar. Fin de un tremendo entrenamiento matinal. Ahora se viene la clase de Paddle feliz. Cande, por su lado, subió fotos cenando, sumándose a campañas solidarias y dejó un contundente mensaje hace algunas horas atrás. Gracias por todos sus mensajes hermosos. Bueno, ahí estábamos viendo un poco lo que pasaron en las últimas horas. Y hace un ratito, antes de comenzar LAM, Guillermina también puso otro mensaje en las redes que dice, prefiero callar, mejor así que tengan una linda noche. Este lo subió a Twitter. Y en Instagram subió el mismo y agregó hoy. Hoy a la tarde también abrió la cajita de preguntas para que la gente le pregunte cosas y ya contestar. Finalmente no contestó nada. Solo puso un corazón y agradeció la buena onda. Y Cande hizo lo mismo, también agradeció la buena onda. Parecían mensajes calcados a la misma hora. Yo creo que se van mirando de cuentas paralelas todo, porque ya no sé si... No, claro. Ni relación virtual en esta familia. Pero hoy fue un día intenso de llamados que iban, que venían, que cruzaban, que se reclamaban. Dante Ortega llamó a Cande. Dante le mandó un audio a Cande enojadísimo. Un audio donde le reprocha todo lo que hizo, que por qué lo hizo público, bla, 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 bla. Y una de las cosas que me llamó a mí poderosamente la atención en el audio, le dice, yo no sé qué le tendría que agradecer o hace referencia a qué le tendría que agradecer a Marcelo. Yo supongo que sí, la buena vida, haberlo mantenido, llevarlo a los lados. Hizo mucho hincapié en eso. Hizo mucho tiempo, le dice, mi mamá... Pero perdón, que el papá no lo mantenía, ¿eh? Y fue duro al principio. No sé si te acordás que cuando Guillermina se pone con Marcelo, estaba muy enojado Ortega. Le cortaron todo. Le cortaron todo, no tenía un mango. Por eso Marcelo le pone un departamento del mismo edificio. La verdad, Guillermina con Ortega sufrió muchísimo. Ahora, después, ellos volvieron a tener vínculo y se siguen de nuevo en redes. Todo raro, pero durante la... Inclusive, Guillermina lo contó esto en alguna nota, no tan puntualmente, pero que no trabajaba, todas las cosas que le pasaban. Sí, sí, le pasó. Pará, y también, como lo que voy a decir después sobre Tinelli y Guillermina, ella aceptaba ese rol dentro de la vida de los Ortega. Bueno, porque... Porque nadie, no estaba presa tampoco en una familia. Según ella decía, está instituido dentro de la familia Ortega que las mujeres no trabajan. No trabaja y tiene ese tipo de rol. Está bien, pero vos, Marce, estamos en el 2000. Bueno, por eso uno lo asume y lo acepta. No, pero existe. Uno asume y acepta y es un pacto personal. Pero podés no aceptarlo. Pará, y yo no digo que tengan nada de malo, pero si después lo facturás... Y que la separación, cuando él empieza a salir con Guillermina, fue traumática, fue muy traumática. Fue tema de varios programas. Igual ya estaban separados, porque no superpuso nada Guillermina con Marcelo, la verdad es esa. Pero Guillermina la pasó muy mal, porque cuando ella... Te hago este paréntesis, cuando empieza a saltar, que ella vivía en un country en Pilar, y la tenía ahí confinada, Ortega vivía acá en la semana, hacía su vida, y ella estaba sola con los chicos en Pilar. Y él iba de vez en cuando a los fines de semana, porque él tenía acá a la productora. Y viva la Pepa, y ella la pasó muy mal. Cuando ella sale de este vínculo, que un día le dice, yo quiero salir de acá, flaco, me quiero ir a vivir a Capital, no sé qué, no la dejó entrar a la casa a buscar su ropa. Fue a la guardia del country, donde ella vivió no sé cuántos años con sus hijos, y no le dieron ni una media y no la dejaron entrar, porque había una orden de él que ya no podía entrar a la guardia. Este paréntesis. Guillermina la pasó mal. Sí. Volviendo, se pone con Marcelo, bla, 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 no están contentos. En el audio que le manda hoy Dante a Cande, que me pareció un tanto desubicado, una frase, Dante, no te la agarres conmigo, yo a vos te quiero, pero esto lo tengo que contar, porque yo le quiero mucho a Dante, laburó con Lola. Es divino. Pues muy buena persona, o sea, esto estoy contando lo que les pasó. Él le dijo, mi mamá fue a visitar a tu mamá, cuando estuvo internada, ¿se acuerdan que estuvo tan grave? Sí, soledad. Y ustedes nunca le agradecieron. A ver, cuando uno va a ver a alguien a un sanatorio, un hospital que no está bien, y Sole aquí no la pasó muy mal de salud, vos no tenés que agradecer, uno va por humanidad. No, no, no. Las chicas no tienen nada que agradecer a la Guillermina, lo que corresponde es que la familia vaya, va, no sé, yo cuando hay, si mi mamá está enferma, no te agradezco que la vayas a ver, vas porque querés. Yo sí. No, 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 es la mujer del padre, no hay nada que agradecer. Según la personalidad de cada uno. Ahora, yo la escuché a Cán de ayer y le pregunté y todo, no comparto que Guillermina sea la culpable de todos los males de Tinelli, de lo profesional, por ejemplo. Si Guillermina era aburrida como oscurado, la eligió Tinelli de última. La astrología era un embole, sí, a todos nos parecía un embole, como nos parecía un embole de las devoluciones de Pekín. Pero bueno, con Guillermina todos cuidaban de decir las cosas. Ahora que no es más mujer de Tinelli, todo el mundo le tirá a matar. Antes no decían nada. Coincido con vos en esto, ¿no? Cuando uno tiene una relación de pareja, si a vos te obligan a no ver a tus amigos y vos lo aceptás, y bueno, amigo... ¡Es tu culpa! Pero ahí con todo el cariño del mundo, el boludo fue Tinelli que no vio a los amigos. Porque te perdés a tus amigos. ¡Claro!